Ya falta muy pero que muy poco para la gran cita del mundo de los videojuegos, esa que tiene lugar en Los Ángeles y que nos tiene a todos durante una semana con el horario cambiado. Damas y caballeros, el E3 ya está aquí. Por eso, vamos a aprovechar la ocasión y vamos a hacer un repasito por su historia. Y no, no vamos a hablar de las Boot Babes, no seáis cochinos. Toda historia tiene su comienzo. Y aunque no lo creáis, el E3 es muy pero que muy viejo, ¿no? Fue en 1995 cuando tuvo lugar el primer E3, llamado así por las tres Es que componen su nombre completo, que no es otro que Electronic Entertainment Expo. Desde sus comienzos es muy restrictiva y solo pueden ir los trabajadores de las empresas y los periodistas del sector mayores de 16 años. Nació por la necesidad de los desarrolladores de tener un evento concreto para enseñar sus productos. Y vaya si lo hicieron. Bueno, se acabó la lección de historia, ya podéis ganar la partida del Trivial Freaky gracias a mí. Y como todo en esta vida, el E3 ha tenido momentos gloriosos a través de su historia y los hemos recogido para vosotros. Mi nombre es Riggi, pateo culos y hacemos juegos. Seguro que a muchos os suena. En 2004 la conferencia de Nintendo empezó con esa frase, y es recordada como la mejor por anunciar la de ese y terminar con Miyamoto vestido de Zelda. ¿Alguien da más? Pues sí. Microsoft que en 2009 se presentó con los supervivientes de los Beatles, o que en 2006 enseñó su tatuaje y dijeron, ey, que GTA va a estar en Xbox también. Aunque en el 95 empezó fuerte Sony haciéndole un fasca en toda la boca a la Sega Saturn y machacándola con el precio de su Play. Un momento, ¿no pasó lo mismo el año pasado con Xbox One? Oh sí, la historia se repite. Pero oye, que no todo han sido momentazos. En la historia del E3 también ha habido momentos muy desastrosos. Sí, lo siento Miyamoto, vamos a empezar por tu pedazo de actuación. ¿Qué sintió el genio de Nintendo cuando cogió el Wiimote para enseñar lo chuli que era su Zelda y ver que no funcionaba ni de coña? Solo faltó que Link le hiciera un calvo desde la pantalla. Pero vamos, que nada comparado con la cara de bobo que se le quedó al productor de Genji. Un juego del que ha acabado de afirmar que era sobre batallas famosas del antiguo Japón y toma, un cangrejo gigante te atacó. Es muy efectivo. Pero desde luego lo peor fue lo de Konami en 2010. Solo puedo decir un millón de tropas. ¡Wow! And the battle with the armies of the more than one million troops. Hi. Yes. There's no mat, no control, it's just your body. It's not just dancing. Extreme. ¡Qué crack! Yo creo que debería presentar todo el E3. Bueno, hasta aquí nuestro repaso sobre la historia de este famoso evento. Y vosotros, contadnos en los comentarios qué os ha parecido. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mi nombre es Rigi. Seguro que a muchos os suena... ¡Joder! Es que espesidad tengo. ¡Extreme! ¡Qué crack! Yo creo que debería presentar todo, todo, todo el E3. Voy a repetir. Voy a repetir todo. ¡Extreme! ¿Qué es el E3? ¿Qué es el E3?